Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Login Hola, ¿cómo estás? Soy Leán Jiménez Hoy analizamos un fenómeno que puede ser el negocio del futuro o una burbuja que en cualquier momento explote Los NFT, tokens no fungibles ¿Qué diferencias tiene con el arte comúnmente conocido? ¿Por qué está de moda? ¿Cuáles fueron las subastas que reavivan las ganas de formar parte de esta tendencia? El acto de compartir material por internet hace pensar que ya nada es único y nadie puede ser legítimo propietario Esta visión de lo que pasa en el mundo intangible está cambiando gracias a los NFT, los tokens no fungibles absolutamente concebidos en lo digital En 2012 surgen los CryptoKitties Un juego que te permite criar, almacenar y transferir gatos virtuales La novedad de estas mascotas es que cada una era única No había otra igual La posesión de cada gato era contabilizada en una cadena de bloques o blockchain El mismo método con el que se registran las transacciones en bitcoins Esta idea de poseer algo original y tener un título fue la base sobre la que se construyen los NFT Cómo hacer que cada obra o activo digital fuese único e irrepetible Aún ante las copias que se pueden gestar en internet La solución está en el blockchain La data imposible de falsificar que nos dice quién es el autor de esa obra y quién es el propietario actual Una cadena de datos enlazados que funciona como título de propiedad Todos conocemos a la Mona Lisa, aunque no la hayamos visto personalmente Fuimos testigos de infinitas reproducciones de este cuadro Pero la obra está en un solo lugar Esa es la intención del NFT Definir un único archivo y dueño Ante la explosión de los bitcoins Quien quiere sacar una diferencia en la web especulando Ve en los NFT una posibilidad a futuro Si querés conocer sobre monedas virtuales Tenemos un podcast en Login Pasado y presente del Bitcoin Donde ahondamos en el tema La moneda para comercializar estas piezas de colección Se llama Ethereum Una de las criptomonedas con billetera virtual Pero cómo puede interesarle a alguien Pagar por una jugada en video de LeBron James Si la podés encontrar en YouTube La razón es el coleccionismo Tener propiedad sobre algo Y que en un futuro cercano Valga mucho más del valor al que lo adquiriste Hace que muchos inversores se vuelquen a esta tendencia La subasta que rompió todos los récords Fue la que se llevó a cabo en Christie's Fue la primera de un bien 100% digital Mark Winkelmann o Bipple Como se lo conoce en el mundo del arte digital Es un diseñador gráfico Que logró reconocimiento mundial Luego de la subasta de su obra Todos los días Los primeros 5000 días Mark posteaba diariamente un dibujo en sus redes Llegó a publicar 5000 Cuando se entera de las posibilidades De tokenizar su obra No dudó en comunicarse con la casa de subastas La propuesta era bastante sencilla Como enorme Realizar un collage digital Con todos sus dibujos Un lienzo virtual compuesto por 5000 ilustraciones En un único archivo de 21.069 x 21.069 píxeles Se vendió en casi 70 millones de dólares El interesado no se lleva nada físico Solo el token que verifica que es el propietario Otra subasta mediante este modelo Fue el primer tweet de Jack Dorsey Fundador de esta red social Fue adquirido por casi 3 millones de dólares Los NFT pueden incluso programarse Para que cada vez que un archivo original de estos Sea revendido El autor gane un porcentaje Compañías que se dedican al coleccionismo O que tienen mucho merchandising Están migrando a los activos digitales Topps, la empresa de trading cards O tarjetas coleccionables Lentamente se está mudando Al mercado digital El 25% de su negocio está digitalizado Y en constante crecimiento Injective Protocol Una firma de blockchain Compró una obra de Bansky Por 95.000 dólares Uno de sus integrantes Se grabó incendiando la creación De este artista británico Vídeo que luego se convirtió en arte NFT Este material se subastó en 380.000 dólares Burbuja o bola de nieve La fiebre por el arte NFT no para Pero al igual que los bitcoins Es un área de alto riesgo Se recomienda diversificar las inversiones Esperar a ver qué pasa Y quién te dice Salgas ganando Interés General Podcast Encontrános en Spotify En Instagram Y en InterésGeneral.com.ar